Bueno, entonces para mostrarles que pueden seguir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que terminen su brazalete, voy a tener que hacer el video otra vez. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Ya empezamos, marcamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , , , , , ,